Con el dato de la inflación del Samsung 13,12% se puede predecir que muchos productos y servicios también subirán este año. Así que quisimos averiguar cómo se siente esto en el bolsillo de los colombianos. Para ello, visitamos la plaza del 7 de agosto ubicada en la calle 66, número 2320, y encontramos varios puntos de vista, tanto de los comerciantes como de los compradores. Por un lado, las personas de los locales explican que el alza de los productos no depende de ellos, sino de muchos otros factores que tienen que ver con el transporte, por ejemplo. Doña Aura Pajarito, quien hace más de 30 años trabaja en este puesto, hizo una comparación. Para ella, el alza de los productos es semejante a la del dólar, y hoy pueden amanecer al mismo precio de ayer o subir. En su puesto, la arveja ha disminuido, pero la cebolla ahora cuesta cuatro veces más. Luego está María Boorques, quien se dedica a la venta de frutas principalmente, y cuenta que la manzana importada cuesta 2.000 pesos la unidad, mientras que la nacional está en 3.000 pesos la libra. Para ella, enero particularmente es un mes difícil en términos de abastecimiento, y espera que para el 20 de este mes ya todo se normalice. La señora Mariela Hernández relató que ahora opta por comprar las porciones del día, pues el dinero no le alcanza para mercar semanal o quincenalmente, a pesar de que solo viven tres personas en su casa. En todo el recorrido por la plaza, pudimos evidenciar que los aumentos de los siguientes alimentos son reales. La arracacha subió el 109,84%, la cebolla 106,81%, la yuca 88,08%, el plátano 64,12% y el café 52,69%. Además de las legumbres secas, que subieron un 47%, el azúcar un 43%, el trigo 35%, la leche 36%, los huevos un 33% y el pan 30,36%. Contrario a la papa, que se mantiene entre 1.500 y 2.000 pesos la libra, pero tampoco representa mayor ganancia para quienes la venden. Por otro lado, algunas personas aseguran que el arroz está incomprable, pues al cierre del año pasado se había encarecido 54,05%. Don Alfonso Maña coincide en esto y afirma que tuvo que disminuir también su consumo de carne al ver lo costosa que es actualmente. Al respecto, Willington Contreras dijo que el tipo de carne que más se ha visto afectada es la de cerdo y ahora ronda los 18.000 pesos, pero la del res o el pollo tampoco se salvan. Por esa razón, sus ventas han bajado, pues la demanda también decrece. ¿Qué viene para la economía colombiana y del mundo? Suscríbase a nuestro canal del tiempo en YouTube y esté pendiente de todas las noticias.